Bueno amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video y nos encontramos en Guatapé, Antioquia donde se encuentra la tercer piedra más grande del mundo y déjenme decirles que este pueblo es bastante pintoresco todas las calles así como ustedes las ven, las caras con muchos colores, mucho ambiente hay estos mototaxis que ustedes ven como para recorrer el pueblo, súper chévere para recorrer todo Guatapé vamos a buscar el hotel y ya les sigo mostrando que nos espera acá yo también, yo también, yo también me encanta, me encanta, me encanta y en el punto donde nos encontramos aquí en Guatapé, Antioquia, ustedes se podrán detallar a todo alrededor y ustedes pueden conseguir tiendas artesanales y aquí pueden venir y comprar sombreros, ponchos, carriles, todo lo típico de la región y para dar un gran detalle entonces nos encontramos como en una plazoleta donde me acuerdo que alguna vez cuando un niño me trajeron a ver una presentación acá, me acuerdo que eran unos payasos pero en ese entonces no existían estos establecimientos aquí como palcamonitoras es muy bonito, no es como tiendas, como cantinas no es como tiendas, como cantinas suerte 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 si hay algo que nos ha encantado hasta el momento de aquí es el clima y es un clima espectacular las casas cada casa tiene como su insignia de su pintura y representan mucho lo que son las chivas hay muchas flores mucha pintura en dimensión y aquí nos encontramos en la plaza principal allá dice que dice Guatapé estamos en la plaza principal de Guatapé y abajo tienen unos dibujitos esos son los zócalos quedan como ventilación y eso en la casa no, no es tanto una ventilación como el decorado es un decorado pero eso no penetra adentro y no queda el decorado afuera vean muchachos ya saben el pueblo de los zócalos todas las casas del pueblo donde usted se camine tienen zócalos los unos tienen caballitos los otros tienen flores los otros tienen pajaritos eso es una tradición de aquí en el pueblo qué pena con ustedes la ignorancia pensé que cuando se refería a zócalos y vi las siluetas de los animalitos pensé que eran algún tipo de esos animalitos pero no no, no ay la montañera es que 28 años sin venir por acá eh María eh 28 años imagínate yo por acá no, no, no bueno estamos en un proyecto de zocalización aquí en Guatapé y aquí nos muestran unas fotografías de como los zócalos más representativos aquí por ejemplo aquí para abajo todas las casas están ambientadas con color y con sus zócalos y también nos muestra mucha cultura sobre Guatapé aquí por ejemplo eh aquí nos muestra que como era el malecón antiguamente antes del embalse y después del embalse todo eso mucho bueno estamos en este momento en Guatapé más o menos a 500 metros de la piedra del peñón son como las 11 de la noche nos estamos tomando unas pilsen mero Antioquia para su 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 sin palabras sin palabras sin palabras sin palabras sin palabras definitivamente sin palabras definitivamente sin palabras Somos desaparecer para su Gracias por ver el video.